¿Quién es el favorito o la favorita del Padre Lugo? Bueno, la chica tuya, de los dos también. La maña de los reyes que lo permite todo. También, eso es también. Es amor para todos. Bueno, la visita del Padre Lugo tiene una razón y la razón es muy importante y quiero, ¿verdad? Que como siempre ustedes presten atención a este tema y es cómo nosotros podemos recuperar el núcleo familiar porque vemos que en las navidades la familia se reúne, pero ya después qué pasa en las navidades, como que nos empezamos como a separar, no nos juntamos tanto. ¿El día a día? Sí, ¿verdad? Sí, yo pienso que mira, todo lo que son las cualidades de la navidad deben permanecer siempre y los reyes magos nos enseñan a nosotros lo que se llaman los valores y estamos seguros y yo creo que todos aquí podemos estar seguros, ustedes en su casa, de que hay que educar en valores, pero hay algo que en mi opinión muchas veces se olvida, es cómo conectar los valores con las emociones porque las emociones son normalmente la fuente de la violencia o de las alegrías en nuestra vida y yo quiero entonces proponerle al público y proponerle a ustedes, por ejemplo, estos valores, el respeto, compromiso, tolerancia, profesionalismo, responsabilidad, entre otros, pero ¿cuáles son las cinco emociones más importantes que todos deberíamos educar en este tiempo de navidad y todo el año? Mira, escucha bien, miedo, tristeza, ira, el coraje, la violencia, estamos en Puerto Rico llenos de violencia, hay que educarlos con los valores, no simplemente decir cuáles son los valores, es cómo vamos a educar las emociones con los valores, la alegría y el asco, entonces yo quiero hacer como un ejercicio entre nosotros para que vean, por ejemplo, mira, cómo el compromiso, por ejemplo, puede educar a una persona llena de ira, llena de ira, en vez de que una persona violenta siga con más violencia, le pueda pegar a una mujer, puedan pelear en el matrimonio, puedan pelear en la calle, cómo el compromiso puede educar la ira, bueno, pues si tengo un compromiso y el valor está claro y quiero educar las emociones, pues ese compromiso va a ser que yo pueda manejar mi ira o mi violencia de otra forma, dialogando, pidiendo perdón, esperando el tiempo, mira, San Pablo dice que la verdad siempre se dice en tanto y en cuanto sea buena, constructiva y oportuna, ¿cuándo es el momento oportuno para que los matrimonios puedan dialogar y de esa forma los valores en la familia se mantengan intactos todo el año? Padre, pero, ¿qué usted cree que, a qué se debe ese deterioro familiar hoy en día? En mi opinión es porque todavía no sabemos educar emociones con valores, es decir, estamos como muy fragmentados, una cosa son los valores, otra cosa son las emociones, y cómo podemos utilizar el valor para educar las emociones, y eso no está en ningún libro, Víctor. Pero, por ejemplo... Eso está en la experiencia de vida. Eso, a eso iba, la experiencia de vida. Yo he escuchado personas que dicen, yo no quiero pelearle, o sea, yo no quiero, pero me nace hacerlo en ese momento, ¿cómo ya una persona que le pelea a otra y que esa ira, se llena de esa ira y comienza a hablar y hablar y no puede parar, ¿cómo tú le enseñas a que pare, a que se calme, en ese momento que está a lo caliente la pelea? Claro, por eso te digo, ¿qué son valores? Los valores son pensamientos abstractos, es decir, cómo una persona se puede comportar. Pues si yo estoy a punto de arrancarte la cabeza, por ejemplo, y de momento yo tengo personas que me aman, y yo sé que me aman, y me dicen, mira, en momentos en que está álgida la cosa, sepárate, respira, vete a correr, vete, échate agua, entiende, échate... La oración, oye, hemos perdido el valor de la oración. Usted llámale meditación, usted llámale como le dé la gana, pero la oración es algo que nos ayuda a controlar las emociones. Y luego, cuando ya tengo control de mí mismo, entonces procedo a solucionar el conflicto. Y yo creo que es importante que todos pensemos, ¿cuáles son los frutos de mis acciones? Si yo, mi pelea contigo, puede provocar más violencia, yo quiero eso. Realmente queremos eso, pensemos, pensemos. A la gente le hace falta pensar. El valor me ayuda a pensar bien y, digamos, educar las emociones, buscar esas tácticas humanas, porque somos seres humanos, somos extraterrestres, que nos ayuden a cambiar. Estos valores, no tenemos que esperar a llegar a la escuela, esto se comienza en la casa. Ya uno tiene, a mí, de la manera que a mí me criaron, por ejemplo, si yo tenía una impaciencia porque yo quería utilizar el juguete de una amiguita, pero ella lo estaba usando. Mi mamá me decía, Dagmar, paciencia. Cuando ella termine, entonces tú, ella si te lo presta, pues tú juegas con él. Y mi mamá me enseñó a esperar, a tener paciencia en la fila. Paciencia, siempre me lo decía. Y yo hago ahora lo mismo. El respeto, la bendición. Yo hice lo mismo con mi hijo. Paciencia. Bueno, todavía le decimos paciencia, todavía. Tú no naces con paciencia. Tú no naces con respeto. Esas cosas se enseñan. Se educan. Pero todos nacemos con la capacidad para desarrollarlas. Y muy bien lo acabas de decir, estas cosas no se enseñan necesariamente, prioritariamente, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en el barrio. Exactamente. Esto se enseña en el hogar. Si educamos a los padres, tanto los sacerdotes, los pastores, los medios de comunicación, educamos a los padres a conectar valores con emociones, yo estoy seguro, estoy seguro que otros puertoricos puedan tener. Yo quisiera hacer un llamado, que utilicemos las redes para llevar esos pensamientos positivos. Ay, qué bueno, sí. Utilizar nuestras redes también para eso y comenzar el cambio. Y qué bueno que nos dialogamos aquí en este espacio. Me encanta. Gracias. Tiene que volver, padre.